Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias, para estar bien informados. Siempre, de manera muy cordial, saludando a nuestros amigos televidentes de Cincelejo, Corozal Morroa y aquellos que nos siguen también a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. Pues bien, les informo que hoy es miércoles, 29 de mayo del año 2019. A continuación, los invito a ver nuestros titulares. A la casa del depredador. Este es el operativo que hizo la policía y terminó con la captura de 30 presuntos abusadores sexuales en Sucre. Psicólogos llaman la atención a padres de familia sobre el cuidado de sus hijos. Presunto asesino de Sandra Romero en Villacati, seguirá preso en la cárcel La Vega. Así lo ratificó un juez. Su creño asesinado en Bogotá. Familiares en Cincelejo piden que se investigue este lamentable episodio, para que el hecho no quede impune. Delincuentes le arrebataron el bolso a una mujer que llevaba 40 millones de pesos. Autoridades dicen que ladrones aprovechan el factor oportunidad. Joven baleado en el barrio El Bolívar de Cincelejo, en reserva a su estado de salud. Taxistas de Cincelejo se plantaron frente a la Secretaría de Tránsito Municipal. Denuncian persecución por parte de la secretaría. El jefe de esa dependencia aseguró que pondrá orden a la movilidad. Y en deportes, Jorge Mario Alfaro logró su octavo home run en las Grandes Ligas, con los Marlies de Miami. Telenoticias, para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. En el operativo denominado a la Casa del Depredador, la Policía y la Fiscalía lograron capturar a 30 presuntos abusadores sexuales en diferentes municipios del Departamento de Sucre. Durante varios meses, funcionarios de la Fiscalía y de la Policía de Infancia y Adolescencia en Sucre siguieron sigilosamente la pista de 30 presuntos abusadores sexuales que venían afectando a los niños, niñas y adolescentes de los municipios de Cincelejo, Corozal, San Onofre, Majahual, Sincés, San Marcos y Chinú, logrando que 25 de estos sujetos fueran enviados a la cárcel, mientras que cuatro quedaron en libertad y uno fue cobijado con detención domiciliaria. Un resultado que da 30 personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía. Es de anotar que muchas de estas personas tenían una vida relativamente normal, pero que detrás de esa actividad que realizaban, también materializaron delitos contra menores de 14 años. Entre los detenidos se encuentran un docente y un pastor evangélico. Sin embargo, el educador fue dejado en libertad, pero sigue vinculado a la investigación. En este caso, repito, la Fiscalía pidió la medida intramural, lo que nos parece sumamente grave la situación. El juez decidió que no era el caso en este momento de la medida intramural, pero la investigación continúa y la Fiscalía espera ahora ya para la audiencia de acusación tener aún mayor elemento material probatorio y lograr que este individuo pueda ser asegurado y se condene por estos hechos de abuso sexual. Según las autoridades, la mayoría de estas personas tenían relación familiar muy cercana con las víctimas. La Policía y la Fiscalía continuarán tras la pista de estos denominados depredadores que afectan a la niñez del departamento. Telenoticias para estar bien informado. Siguiendo con esta noticia, una psicóloga hizo un llamado a todos los padres de familia para que estén pendientes a sus hijos y detecten cualquier hecho que se esté afectando a los niños, niñas y adolescentes. Estar atentos a las redes sociales de los menores de edad, a sus estados de ánimo y brindarles confianza a los niños son algunas de las recomendaciones que hace la psicóloga Eliana Argumedo a todos los padres de familia para evitar que caigan en las redes de los abusadores sexuales. Por estos medios, también estos delincuentes se aprovechan de nuestros hijos. Estar pendiente de ellos, revisarles su día a día, los estados emocionales, porque los niños cambian su estado emocional, se vuelven solitarios por lo general, comienzan a rechazar de pronto a esas personas con las que uno veía que tenían buenas relaciones y de un momento a otro se comienzan a alejar. Entonces es importante tener todos esos cambios que nuestros hijos van teniendo. Se vuelven, pueden también presentar depresiones, pueden llegar hasta el suicidio. De otro lado, se refirió a la situación en las instituciones educativas. Explicó que los rectores tienen que hacerle seguimiento a los docentes para evitar que se registren hechos que lamentar. Tenemos que hacer un seguimiento y también charlas educativas, tanto a los profesores como a padres de familia y alumnos. Finalmente invitó a los padres a tener mayor comunicación con sus hijos, donde les expliquen que no se deben dejar tocar sus cuerpos por personas desconocidas y que no sientan miedo si están siendo amenazados. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que Eimer Tapia, el hombre que habría asesinado a su excompañera sentimental Sandra Romero en el barrio Villacati, seguirá preso en la cárcel. Así lo ratificó el juez. El juzgado segundo penal del circuito de Cincelejo ratificó en un recurso de apelación la medida de aseguramiento intramural a Eimer Tapia, sindicado de asesinar a Macheta a su excompañera sentimental Sandra Romero, que le impuso el juez primero penal municipal con funciones de garantías por el delito de feminicidio. La juez consideró que a Eimer Tapia no se le violó el derecho a la defensa, como lo quiso demostrar su abogado defensor en las audiencias preliminares a comienzo del mes de marzo. Así las cosas, Tapia seguirá en la cárcel La Vega. Es de recordar que este hombre de 27 años habría asesinado a Sandra, madre de su hija, el pasado 4 de marzo en el barrio Villacati, zona sur de Cincelejo. Tapia se entregó a las autoridades después de este aberrante hecho. Ese día llamó a Sandra para que fuera a buscar a su hija a su casa en el barrio antes mencionado, a lo que ella accedió sin saber las presuntas macabras intenciones que terminaron con acabar su vida. Por las heridas, la mujer se desplomó y estando en el piso, Eimer presuntamente continuó macheteándola delante de la hija. Los vecinos tampoco pudieron socorrerla porque fueron amenazados. Trenoticias para estar bien informado. En otros hechos noticiosos, hacen ya 10 años el departamento de Sucre y el país recibió la triste noticia de la desaparición y homicidio de la abogada Cincelejana Lía Nacer. La desaparición forzada y posterior asesinato en forma demencial. Ocurrido el 29 de mayo del 2009, un día como hoy, conmovió a toda la sociedad Cincelejana y a Colombia en general por las extrañas circunstancias en que sucedieron los hechos. Y no era para menos, pues el 2 de junio fue encontrada enterrada Lía Patricia Nacer Gaviria, debajo de un árbol de ceiba a escasos 200 metros de su residencia y solo 500 metros de la universidad donde egresó como abogada. Su asesino, Eduardo de la Osa Contreras, era compañero de estudios de Lía Patricia y con él adelantaba un trabajo de sustentación de tesis. Por su tanto, la víctima adelantaba su judicatura en uno de los juzgados de Cincelejo. Lo más insólito del caso es que en el lugar donde fue enterrada Lía Patricia es un contraste de grandes mansiones modernas y solares enmontados. Pero lo paradójico de todo esto es que desde el balcón de la residencia donde Lía vivía, se podía observar el sitio donde fue enterrada. El asesinato fue ejecutado en la residencia del asesino y luego llevada por este en un tanque plástico de 125 litros al sitio donde fue encontrada sin vida. Pero gracias a la información oportuna de la empleada doméstica que trabajaba en la residencia del asesino, fue pieza clave pues ella manifestó haberlo visto salir cargando un tanque plástico en su motocicleta. La bestia asesina Eduardo de la Osa Contreras, al sentirse acorralado por los elementos y materiales probatorios que la Fiscalía escribió en la audiencia, no le quedó más que allanarse a los cargos. Al final, fue sentenciado a 27 años de cárcel. Esta condena puede quedar reducido a 10 años, acogiéndose a ciertos beneficios que le otorga la Madre Justicia, que es poco ante la intensidad y lo atroz de este feminicidio, el cual hizo gran daño tanto a la víctima como a sus familiares. Para la fecha, este hecho fue recordado por los medios de comunicación y cadenas nacionales como uno de los grandes feminicidios ocurridos en este país. El asesinato de una joven universitaria en Cincelejo tendría un inesperado desenlace. Las autoridades capturaron a un compañero de la víctima sindicado del crimen. El cadáver de la abogada de 25 años, Lía Nacer, apareció sepultado a sólo 200 metros de su casa, en el barrio Venecia de Cincelejo. Había muerto por asfixia mecánica y las autoridades creen que la asesinó uno de sus compañeros, que la asediaba y pretendía sus amores. Hicimos otras actuaciones en el lugar de los hechos, como en el lugar de residencia de este señor, encontrándose otras pruebas que reabustecen más la prueba, evidentemente, para las incriminaciones e imputaciones que está realizando el fiscal. La Catedral San Francisco de Asís fue hoy escenario de llanto y repudio. Cientos de cincelejanos asistieron a la misa para despedir a la mujer, a quien se dio por desaparecida desde el viernes anterior en la capital de Sucre. Yo lo perdono, porque soy hombre de Cristo. Lía Nacer salió del edificio de los juzgados el pasado viernes, donde adelantaba sus prácticas con un compañero de estudios a sacar unas fotocopias. Y todas las pruebas hoy lo señalan a él. También apareció una herida aproximadamente de 3 centímetros en la región sacra, que fue lo que produjo la exposición de sangre, presumimos que es la que se encontró en el colchón. El único sospechoso del asesinato está recluido en la cárcel La Vega de Cincelejo por el delito de desaparición forzada. Cuentan que a este asesino hace poco lo vieron por su tierra natal de San Marcos, de permiso y disfrutando la vida. Telenoticias para estar bien informado. Siguiendo con hechos judiciales, un joven cincelejano fue asesinado en la ciudad de Bogotá. Sus familiares piden a las autoridades investigar este trágico hecho. Una puñalada en el cuello acabó con la vida del joven Carlos de Jesús Correa Parra, quien hace un mes y medio viajó a la ciudad de Bogotá en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, delincuentes en medio de un atraco lo agredieron el día sábado, herida que le causó la muerte la noche de ayer. A la presente, nosotros lo que supimos fue que hubo como que una... que lo iban a ir a atracar, porque confirmado no tenemos nada hasta el momento. Y lo apuñalaron y mi sobrino pues murió anoche a las diez y media de la noche. Familiares lamentan este hecho porque el joven de 24 años había viajado a la capital del país con la ilusión de mejorar su calidad de vida. Él se fue a trabajar, precisamente estaba trabajando a bañilería porque allá tenemos otra sobrina y ella lo motivó pues para que se fuera a trabajar y él ilusionado a conocer, a cambiar de vida y bueno, el destino, la violencia, la intolerancia. Hoy en día estamos pasando un dolor muy triste. Carlos de Jesús era el menor de dos hermanos y deja un hijo. Su familia y amigos en el barrio La Unión, Zona Sur de Cincelejo esperan el cuerpo sin vida de Correa Parra para darle cristiana sepultura. Telenoticias para estar bien informado. Continuamos. Televidentes, nunca dejes de crecer. SECAR informa que se encuentran abiertas las inscripciones y matrículas para su jornada especial nocturna en los programas Contaduría Pública y Derecho. Infórmate en www.secar.edu.co Comunícate con nosotros en las líneas 279-8900 o al 314-524-8816. SECAR, formación con responsabilidad social. En otras informaciones, en los juzgados del municipio de Corozal se dio inicio a la audiencia de juicio oral que se le sigue a Mauricio Sierra y a Yerlin Galindo implicados en el homicidio del ganadero Emiro Cerro. En medio del torrencial aguacero de ayer se desarrolló en Corozal el juicio oral a Mauricio Sierra Payares y a Yerlin del Carmen Galindo Durán procesados como presuntos responsables del homicidio del reconocido ganadero Emiro Cerro Rodríguez. La Fiscalía presentó 12 testigos en busca de afirmar su tesis de que la muerte del ganadero fue producto de un homicidio y no accidental ni por infarto además de establecer la responsabilidad de los procesados en el hecho. Los testigos claves del ente acusador fueron el investigador que estuvo a cargo del caso y una persona que presenció el atroz asesinato. La Fiscalía presentará para la próxima diligencia 11 testigos más para consolidar lo plasmado en el escrito de acusación. El representante de las víctimas, Héctor Merlano, indicó que el juicio se desarrolla con una gama muy amplia de pruebas de acusación. Abro comillas. La teoría del caso comenzó a tomar forma. Se empieza a destruir las coartadas de la defensa. Cierro comillas. El pasado 1 de mayo, la Fiscalía indicó que demostraría la responsabilidad de los procesados. Según las investigaciones, la muerte de Cerro fue planeada y consumada por su esposa y el conductor con la ayuda de otra persona que al momento del crimen era menor de edad. Mauricio Sierra Payares y Yerlín del Carmen Galindo Durán no estuvieron presentes en el juicio oral y público. Telenoticias para estar bien informado. Muchas gracias a nuestros amigos televidentes, seguidores, que bueno, están ahí siempre a través de nuestro Facebook Telenoticias Caldoce. En otras informaciones, en una clínica del municipio de Cincelejo, permanece un joven que fue herido a bala en el barrio El Bolívar de la ciudad. Con una herida bala en el rostro resultó el joven Gabriel Salcedo Miranda, de 30 años, quien fue abordado la madrugada de ayer por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta en el barrio El Bolívar de Cincelejo. La víctima de este hecho de sangre se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica salud social de esta ciudad. Un ciudadano en la calle principal del barrio El Bolívar. Este ciudadano se encontraba en compañía de tres personas, dos de sexo masculino, una femenina, los cuales son interceptados por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y atentan contra su integridad, saliendo lesionada una de estas personas, la cual en estos momentos sale de una de sus cirugías en la clínica salud social de la ciudad de Cincelejo. Gabriel Salcedo, quien se dedica al oficio de mototancista, y reside en el barrio Altos del Rosario, se encontraba dialogando con varios amigos cuando fue herido. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que delincuentes despojaron de una millonaria suma de dinero a una ciudadana en el barrio San Vicente. La policía hace recomendación a todos los habitantes para evitar ser víctima de los ladrones. 40 millones de pesos fue la suma de dinero que delincuentes le hurtaron en las últimas horas a una habitante del barrio San Vicente de Cincelejo cuando salía de su vivienda. Ante este hecho, la policía hizo un llamado a los ciudadanos para que cuando se vayan a movilizar con grandes cantidades de dinero, pidan el acompañamiento policial, que es completamente gratis. Según lo que manifiesta la ciudadana afectada, este dinero fue retirado el día anterior, lo guarda en su residencia, y en la mañana siguiente al ir saliendo de su casa, pues es abordada por tres sujetos que la intimidan con arma de fuego y proceden a despojarla de este dinero que había retirado el día anterior. Asimismo explicó que la policía conformó un grupo especial denominado Reacción Bancaria. Y su finalidad es acompañar a cada una de las personas que asisten a estas entidades crediticias, a estas entidades bancarias, para que puedan velar y garantizar por la que no se presente ningún tipo de hecho punible en contra de los intereses pecunarios de estas personas. El llamado es para que los ciudadanos no den papaya y se pueda contrarrestar el accionar de los delincuentes. Telenoticias para estar bien informado. Seguimos, los esposos Ramiro García Aljure y Lida Carrascal Paternina, señalados del crimen del médico Alfredo Isat, deberán enfrentar mañana audiencia de acusación. Para mañana, a partir de las 2 y 30 de la tarde, será la audiencia de acusación que se le sigue a los esposos Ramiro García Aljure e Hilda Carrascal Paternina por el secuestro y homicidio del médico Alfredo Isat Fernández, ocurrido en el municipio de Tolú, en julio de 2014. Será por el delito de homicidio agravado en el juzgado segundo promiscuo del circuito de Corozal. Es de anotar que además de Ramiro e Hilda, esta última prófuga, la justicia vinculó desde hace dos semanas a esta investigación a Ramiro José García Ayala y a Abigail Martínez Romero. A ambos les impusieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario, pero García Ayala aún permanece internado en una clínica de la ciudad porque presenta problemas de salud. Trae noticias para estar bien informado. Les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 301-504-1735. Aquí estaremos prestos a cualquier información. Ahora, les presento una excelente recomendación comercial. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero Salud de alta complejidad Representado en exámenes de Laboratorio Clínico de Carácter Preventivo de Diagnóstico y Control Clínico de Primer, Segundo y Tercer Nivel de Complejidad dentro de los más altos lineamientos de calidad, experiencia y ética profesional. Examen Dermatológico y Coagulación, Inmunología, Pruebas Especiales, Microbiología, Parasitología, Química Sanguínea, Puro Análisis, Nuevo Servicio Médico Científico, Genética y Biología Molecular, Sala VIP. Ubícanos en la carrera 21, número 1875 en el Barrio Lafort en Cincelejo. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero Saz. Nuestro mejor servicio para usted. Estás viendo Telenoticias en vivo. Ahora les presento los indicadores económicos. 6.49 minutos. Vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Una campaña. Del canal 12, el canal de Sucre. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral. En Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. No es uno, ni serán dos, serán tres. Los premios que puedes ganar con Supergiros. La tripleta de tus sueños. Te da lo que necesitas para tu hogar. Participar es muy fácil y ganar mucho más. Llévate un juego de alcoba, sala y comedor, una nevera surtida de alimentos o un bono de 500 mil pesos. Adquiriendo productos Supergiros. Válido en puntos Supergiros del Departamento de Sucre. Autoriza en Coasar. La Fundación Ales mejora la calidad de vida de personas con problemas de salud, mental, droga y farmacodependencia. Con tratamientos hospitalarios, pasadía, residencial o ambulatoria. También le brinda la oportunidad de estudiar, hacer cursos y practicar actividades lúdicas, culturales y deportivas mientras se encuentra interno. Además ofrece orientación terapéutica a sus familiares sobre el manejo adecuado a esta problemática. Ales, somos amor, luz y esperanza. Nos encontramos en una de las 7 salas con alta tecnología de Fundetec. En la totalidad son 250 computadores para que los estudiantes desarrollen todas sus competencias laborales en el área de sistemas. En Fundetec encontrarás profesores experimentados, todos los horarios del lunes a domingo, facilidades de pago y sobre todo el mejor precio de la ciudad para que tú vengas a estudiar. Te queremos recordar que aún puedes venir a matricularte. La beca de 60% de descuento se encuentra vigente para que vengas y estudies con nosotros en nuestra familia Fundetec. Aquí abajo, en la descripción del video, encontrarás todos los programas que ofertamos en Fundetec. Ven, inscríbete ya porque Fundetec sí te enseña. Fundetec sí te enseña. Orange, agencia de publicidad. Somos la empresa líder en el mercado publicitario. Contamos con un amplio portafolio en impresiones digitales a gran formato, pendones a gran escala, diseño gráfico, impresión en 3D, bordados personalizados, estampados y papelería comercial. Contamos con un personal altamente capacitado y especializado para su total satisfacción. Estamos ubicados en Calle Nariño, teléfonos 276-7309-301-226-3174, agencia de publicidad Orange Spring. Somos Corpo Sucre, una institución con reconocimiento local y regional, con importantes certificaciones de calidad para procesos académicos y administrativos. Contamos con planes becarios para empresas y colegios en convenio desde el 35%. Formamos en educación bilingüe, cómoda infraestructura y laboratorios a la vanguardia según necesidades de los programas, múltiples convenios para el desarrollo de prácticas empresariales, activa participación y liderazgo en actividades deportivas y culturales, grupo de investigación reconocidos ante conciencias, múltiples convenios nacionales e internacionales que permiten intercambios con estudiantes, certificación ISO 9001-2015 por Puro Veritas, Corpo Sucre, creciendo con calidad. De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos. Canal 12 te desea, feliz día mamá. 41 Te desea, feliz día mamá. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! luces sonidos efectos especiales y todo lo último para tus eventos estamos ubicados en cincelejo en la calle 20 número 21 25 a pocos metros de la registraduría visítanos para tener el gusto de atender centro de fisioterapia rehabilitar doctora marta cantillo martínez sas cuenta con los servicios de terapias integrales especialidades y subespecialidades pediátricas con los mejores profesionales y especialistas tenemos presencia en 12 municipios del departamento de sucre y 11 convenios con diferentes entidades centro de fisioterapia rehabilitar nuestra sede principal está en el barrio labor en cincelejo para la cascada lo primero es su salud para su salud lo primero es drogas la cascada usted y su médico lo saben informamos que por obras en la vía no podemos ofrecerles el servicio acostumbrado por lo anterior sugerimos usar nuestros teléfonos fijos y celulares con servicio de whatsapp servicio a domicilio gratis resonancia imágenes santamaría s a reiza ofrecemos la técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de resonancia magnética contamos con la nueva plataforma de almacenamiento de imágenes diagnósticas hasta por dos años única en cincelejo además se realiza resonancias magnéticas de cerebro avanzada resonancia imágenes santamaría s a reiza avanzamos con los pasos de la ciencia en cincelejo en una zona con gran dinamismo tu sueño de vivienda propia se hace realidad conjunto cerrado las trinitarias un proyecto bis de lujo con piscina parque infantil locales comerciales gimnasio salón social ludoteca circuito de trote con una gran ubicación en la avenida troncal de occidente contiguo a la institución educativa simón araujo un proyecto más con el sello de experiencia y calidad de isaac y durán mi nombre es jose tomás salcedo yo vendo sombrero hace 42 años aquí en cincelejo ando de plaza en plaza me ha ido súper bien en el negocio porque educar mis hijos con este negocio me digo agradecido de esto del tanto desde el sobre de los sabaneros nos gusta lo que te gusta canal 12 el canal de sucre continuamos con de los noticias carnal 12 el canal de sucre gracias por continuar con nosotros en telenoticias en vivo televidentes el comandante de la policía en sucre se refirió al hecho ocurrido en la estación de policía en el municipio de ovejas donde una mujer presuntamente fue agredida por dos uniformados de esa institución el presunto abuso de autoridad ocurrido en la estación de policía del municipio de ovejas será investigado por esa institución así lo dio a conocer el comandante de la policía en sucre coronel luis vallejo gustín quien dijo que conoció la denuncia de la señora diany ropero a costa a través de los medios de comunicación a la oficina de asuntos disciplinarios inició la burbuja que se hace efectiva para estos casos en donde se va a hacer una verificación incluso me menciona que hay unas cámaras de vídeo que también están al ingreso de la estación pues obviamente servirán para verificar específicamente si se dio no se dio el hecho pero no obstante se inició la investigación disciplinaria y se tratará de determinar la en la medida lo antes posible las niveles de responsabilidad del patrullero que se encontraba de guardia ese día es de recordar que la señora ropero a costa denunció que fue agredida verbal y físicamente por dos uniformados de la policía en ovejas cuando visitaba a su hijo quien fue detenido por el delito de hurto telenoticias para estar bien informado en otros hechos noticiosos diversos estragos causaron las fuertes lluvias que se presentaron en el departamento de sucre aunque el municipio que salió más afectado fue corozal porque recibe todas las aguas de cincelejo y morroa ocasionando las inundaciones aquí un informe especial de la noticia llegó al punto exacto en el municipio de corozal aquí en el barrio así es uno donde se vieron muy perjudicados tras el aguacero de más de cuatro horas que se protagonizó ayer en el departamento de sucre en este sector como ustedes pueden ver llegó al punto del tope del puente hoy ya ha bajado dos metros sin embargo dejó algunos estragos en viviendas del sector y por supuesto incomunicó al barrio oasis 2 y a la urbanización la josefina como pueden ver un árbol también cayó en este en este punto de la ciudad con rostros de angustia y desesperación encontramos a los habitantes aledaños al arroyo grande de corozal en las partes más bajas como lo son los barrios el oasis 1 y 2 las personas tras pasar más de 12 horas del fuerte aguacero aún está sacando agua de sus casas y sus patios tras las fuertes lluvias que hicieron que el arroyo grande corozal que nace en el cerro de san antonio municipio de cincelejo y desea un boca en el caño de santiago se creciera y sobrepasará los límites desbordándose en algunos sectores siempre pasa lo mismo nos coge de improviso se nos mete el agua perdemos en seres perdemos todo y la alcaldía o la gente que deben de estar pendientes de esto la gobernación no puede mandar una maquinaria para que traguen el arroyo para que no nos veamos siempre todos los años la misma el mismo cuento y somos los más perjudicados y nos da miedo de que hay muchos niños y muchos mosquitos las epidemias y culebras porque las crecientes dejan bastantes culebras por ahí matamos bastantes matamos 5 ayer y en la creciente eso nos da miedo y la verdad que sinceramente nosotros nos sentimos solos solamente con la con la ayuda de dios el que aquí cobaron mire por donde me dejaron aquí eso para casa sube el agua para acá entonces cuando está ya medio cajón ya va llegando por aquí entonces ahí llegó hasta ahí los habitantes no sólo por el agua que se entra en sus patios y terrazas sienten tristeza también por el abandono que sienten de la administración municipal y de la gobernación de sucre que estamos muy afectados por todos los lados necesitamos muro de contención canalización que se vea no dragado como han hecho todo este tiempo que los vienen nos hacen un grado y luego otra vez la tierra se va hacia abajo entonces necesitamos autoridades competentes sean municipales nacionales o a quien le corresponda para que vengan siquiera no fumiguen según los afectados por las crecientes del arroyo grande ya las autoridades deben tomar decisiones de fondo como acción comunal hemos ido varias veces a la administración el día 3 el lunes 3 de esta semana próxima que viene pues van a ser dos meses precisamente que estuvimos en la alcaldía hablando con el doctor andrés vivero lo cual le hicimos saber sobre la problemática del arroyo que se nos avecina con la lluvia y nos dijo que estaba en proceso de conseguir la maquinaria con la gobernación para hacerle nuevamente un barrido al arroyo no nosotros creemos plenamente que que si necesitamos ayuda tanto de la administración municipal como también departamental porque porque este es un arroyo que cuando se inunda como en la tarde de ayer que estuvo a punto de desbordarse aquí donde estamos parados precisamente el agua llegó aquí a esta orilla y muchas familias de las que habitamos hoy acá pues estuvimos corriendo riesgo el presidente de la junta de acción comunal señaló que a pesar de las inquietudes que han ido a presentar a la secretaría de planación de corozal les han hecho caso omiso ayer durante la inundación sólo hizo presencia el cuerpo de bomberos también aprovechamos para mandarle pues el mensaje también al alcalde al gobernador del departamento de sucre a la senadora maría del rosario guerra y también pues al presidente iván duque que la doctora la senadora pues cuando se acerque aquí al departamento de sucre que creo que tiene una visita ya en estos días si es posible que llegue aquí a corozal y mire hacia acá a esta zona donde habitamos muchas familias vulnerables como pueden mirar ahorita mire estos son los patios de las viviendas de más de 30 viviendas que hay del puente hasta de colinda con el puente la panela hay más de 30 o 35 familias que necesitan que se les ayude por lo menos en modificar sus viviendas hoy había bien sea una reubicación como la que piensa hacer el alcalde con los habitantes del oasis que también está en una situación muy crítica con el agua hasta las rodillas en uno de los patios de las viviendas mandó un mensaje a los magistrados ucreños y a las autoridades para que no olviden a esta población afectada por la ola invernal los habitantes aledaños al arroyo grande dicen que ya no pueden dormir tranquilos ni estar tranquilos en sus casas por las lluvias que se han presentado y por el desbordamiento del mismo arroyo así que le piden a la administración municipal que por favor sea persona del tema y lo reubique en un lugar donde no corran riesgo muchas gracias cate por esta información preocupante lo que se vive en el municipio de corozal ahora las autoridades tomen cartas en el asunto tan evidentes los escenarios deportivos también han sido visto afectados por las lluvias en este municipio otro de los estragos que se están lamentando los corozaleros por la ola invernal que se está presentando es la caída de 60 metros de pared del estadio municipal de fútbol 15 de mayo ubicada en el barrio alto prado de corozal esta cancha significativo para el municipio la cual ha estado por más de tres décadas prestándole servicio a los deportistas se ve afectada por este desplome del muro la cual la deja a la interperie el señor alirio lo que más quiere es que vuelvan a construir la pared porque no quiere perseguir más a los movientes que se meten a la cancha y genera incomodidad a las personas que practican en el terreno de juego y tengo que estarle tapando los huecos para que no porque yo las menos pero las cuyo doctora para que no se metan para acá para donde juega la gente no que la cancha no esté sucia de caca de vaca entonces yo cuando se ensucian ahí yo recojo la caca esta complicación está afectando a los deportistas que necesitan la cancha en óptimas condiciones de noticias para estar bien informado mucha atención que se pronostica fuertes lluvias y posibles afectaciones en todo el departamento de sucre por dicha razón se reunió la delegación departamental de bomberos en plan para mitigar y contrarrestar esta situación estadísticas y análisis meteorológicos pronostican posibles afectaciones en el departamento de sucre a causa de las lluvias que están por presentarse en el ciclo de invierno y en el segundo ciclo en este transcurso del año razón por la cual en la mañana de este miércoles 29 de mayo se llevó a cabo una concentración departamental con los diferentes coordinadores y comandantes de bomberos del departamento con el fin de organizar planes de prevención acción y reacción referente a la situación de las lluvias el arroyo grande de una situación cíclica de antes de muchos años que a raíz de los últimos 15 años pues ha mostrado una tendencia al aumento de inundaciones es un problema que aún no se lo colocó solución porque el arroyo tiene dos connotaciones primero que cada vez que llueve duro en cincelejos y otros municipios como morroa los palmitos y demás pues vierte muchas aguas al arroyo grande este se represa no solamente sacando sus aguas en la vivienda sino toda la carga contaminante que él lleva a raíz de que todos los elementos sanitarios vierten en él lo que origina que alguna familia sufra enfermedades y demás inclusive pérdida de bienes en hacer y y dañando elementos como la misma canalización y algunos puentes el día de ayer pues se hizo monitoreado con unidades bomberiles desde horas de la mañana en el arroyo colomuto el arroyo grande el arroyo morroa mirando qué cantidad de basura o qué niveles presentaba lo que originó una alerta en horas de la tarde de la comunidad de los josefines del oasis para que estuvieran esta preventiva levantaran sus cosas porque el arroyo amenazaba con con salirse como así lo hizo en el sector es más bajo pero más no causa mucha emergencia ni muchos daños solamente unos humedales en su casa muchas son las poblaciones en riesgos de inundación y deslizamientos debido a la ubicación topográfica de cada territorio telenoticias para estar bien informado residentes de la calle 30 del municipio de corozal protestaron en alcaldía de esa localidad dicen que vendedores ambulantes invaden sus terrazas por lo tanto ellos exigen al alcalde andrés vivero pronta solución molestos e indignados se encuentran los habitantes de la calle 30 del municipio de corozal porque en el lugar hay varios vendedores de comidas rápidas y comerciantes ambulantes que se tomaron el sector invadiendo el espacio público del municipio razón por la cual se manifestaron en el despacho del burgo maestre andrés vivero antonio salgado el corresponsal de corozal amplía el informe alrededor de 20 personas residentes en la calle donde están los vendedores de comidas rápidas están frente al despacho del alcalde para decidir qué hacer con los vendedores de comida rápida que según ellos les impide el libre movimiento y algunos tienen negocio donde pagan sus impuestos esto dijeron a telenoticias bueno lo que pasa es que no sé quién sería el asesor alcalde el señor alcalde que le facilitó o por lo menos le insinuó el espacio podría ser violentado en forma parcial temporal o definitiva entonces hay unos vendedores ambulantes que obviamente tienen su hecho al trabajo la comunidad también tiene derecho a la libre circulación a la libre locomoción y la la comunidad tiene derecho a entrar a sus casas y salir a sus casas a cualquier hora en este momento todos los habitantes que concurrimos en esa zona tenemos restricción para la entrada y para la salida de nuestras de nuestras casas de habitación o sea parece que estuviéramos encerrados o detenidos o presos en una cárcel precisamente porque no tenemos físicamente literalmente donde entrar ni salir a nuestras casas y nuestros locales según los habitantes del sector invitaron a una reunión al personero la policía el alcalde y la mayoría de los entes que confluyen en esta decisión de la reubicación de los vendedores ambulantes pero sólo el comandante de estación de la policía cumplió la cita telenoticias para estar bien informado ahora les presento nuestro resumen noticial en telenoticias dagoberto talay guagamarra de 24 años fue capturado por la policía en el barrio camilo torres de cincelejo por llevar en su poder 45 cigarrillos que en su interior contenían marihuana según la policía esta persona tiene antecedentes judiciales por los delitos de fabricación tráfico y portes de armas de fuego y por estupefacientes en el municipio de san onofre fue detenido edilberto franco por el delito de aprovechamiento de los recursos naturales renovables este hombre transportaba carne de tortuga que tenía un peso de 70 kilos en una motocicleta franco fue dejado a disposición de la fiscalía en esa localidad en las últimas horas la policía recuperó una motocicleta que había sido hurtada en días anteriores el vehículo fue dejado abandonado en una zona en montada la moto fue entregada a su propietario quien agradeció la rápida gestión de la policía este es el estado de la vía que comunica a los corregimientos tumba toro en cincelejo con los corregimientos la victoria y las flores en morroa la cual siempre que llueve queda completamente intransitable los habitantes hicieron un llamado a las autoridades competentes para que arreglen la carretera lo más pronto posible antes de que ocurra una tragedia debido a que aseguran que cuando los conductores de motos y carros se movilizan por esta zona ponen en peligro sus vidas como se ve en el vídeo una persona herida fue el saldo de un accidente de tránsito registrado en la troncal de occidente donde al parecer la imprudencia del conductor de un carro ocasionó que un motociclista se accidentara la persona herida fue trasladada a un centro asistencial telenoticias para estar bien informado 7 16 minutos vamos a una pausa pero en minutos regresamos con toda la información deportiva ya regresamos ya regresamos tele noticias canal 12 el canal de azucre mi nombre es jose tomás salcedo yo vendo sombrado hace 42 años aquí en cincelejo ando de plaza en plaza me ha ido super bien en el negocio porque educar mis hijos con este negocio me digo agradecido de esto del sobrero sabanero nos gusta lo que te gusta canal 12 el canal de azucre centro de otorrinolaringología y fonaudiología de la sabana COF doctor juan carlos vergara a la vanguardia con la última tecnología consulta especializada en enfermedades y cirugía de oído nariz y garganta manejo de alteración de la voz cirugía estética facial aplicación de botos y ácido y alurónico clínica del vértigo tratamiento para la sordera con audífonos e implante coclear audiología básica y clínica laboratorio del sueño manejo del ronquido polisomnografía centro de otorrinolaringología y fonaudiología de la sabana COF doctor juan carlos vergara cuadrado barral al centro segundo palo sale Jerry gol de colombia, gol de colombia, gol de colombia, gol de colombia, gol de colombia no te pierda los goles de la selección en la copa américa en Ace Comaderas queremos que seas un super hincha por eso por compras iguales o superiores a 100 mil pesos en nuestro almacén participas en un sorteo de un televisor samsung 32 pulgadas promoción válida del 20 de mayo al 15 de junio Ace Comaderas el super amigo de tu construcción y hogar aplican condiciones y restricciones cada bebé es un milagro único e imposible de repetir por eso en el Instituto de Reproducción Humana Procrear nos preocupamos por dar lo mejor que ofrecemos consultas de infertilidad femenino y masculino consejería genética reproducción asistida de baja y alta complejidad reconstrucción tubárica servicios complementarios y banco de semen porque un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes por eso deseamos que ustedes sean los próximos Instituto de Reproducción Humana Procrear hermanos sucreños los animales son seres sintientes respetemos sus derechos clínica oftalmológica de sucre brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual contamos con equipos de última tecnología como el láser SLT herramienta tecnológica revolucionaria y eficaz el cual se utiliza para el tratamiento del glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos el ecógrafo ultrasonido uvm es el último ecógrafo de alta generación este examen uvm o biomicroscopia ultrasonica ofrece imagenología de alta resolución para el estudio del glaucoma trauma ocular tumores oculares alteraciones congénitas segmento anterior entre otras patologías contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia oftalmólogos gustavo vélez y sergio vélez clínica oftalmológica de sucre para ver con calidad cuidamos sus ojos el mundo evoluciona se revitaliza y el agua es su fuerza motriz nuestra agua ahora se renueva la esperanza sin celejo ahora la ve la felicidad sin celejo ahora la ve la evolución sin celejo ahora la ve la sostenibilidad sin celejo ahora la ve adesa ahora es veolia veolia renovando el mundo que problema con esta vista cuando uno va para viejo todos los males lo achacan Si ves mal de lejos, si ves mal de cerca, visita Centro Óptico San Nicolás, especialista de salud y suerte. Clínica Cardiovascular de Sincelejo, prestando servicios de salud con personal altamente calificado en Urgencia Cardiaca y de Dolor Toráxico, único centro en Sucre y la Costa con cardiología 24 horas, estudios no invasivos, Holter, prueba de esfuerzo, ecocardiograma, electrocardiograma, servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día, Unidad de Cuidados Intensivos, Polivalente y Coronario, Hospitalización, Laboratorio Clínico, Clínica Cardiovascular de Sincelejo, de corazón a corazón. Una campaña del Canal 12, el Canal de Sucre. Continuamos con Telemoticias Canal 12, el Canal de Sucre. Bienvenidos a toda la información deportiva en Telenoticias. El pelotero sucreño Jorge Mario Alfaro logró su octavo honrón en las grandes ligas en el triunfo de su equipo Los Marlins de Miami ante los gigantes de San Francisco. En otras notas deportivas, el delantero sucreño Jesús Arrieta fue la figura del triunfo y la clasificación de su equipo Caracas Fútbol Club por la Copa Sudamericana de Fútbol. El delantero sucreño Jesús David Arrieta Farad anotó el primer gol en el triunfo dos goles por cero de su equipo Caracas Fútbol Club de Venezuela ante Liverpool de Uruguay en el duelo de vuelta a la segunda fase de la Copa Sudamericana. El cotejo se cumplió en el Estadio Olímpico de la UCB de Caracas la tarde de este martes. En el marcador global, el equipo Patriota ganó 2 por 1 teniendo en cuenta que en el partido de ida había ganado los uruguayos un gol por cero. El gol del sucreño Jesús Arrieta llegó a los 64 minutos tras asistencia del venezolano Bernardo Añor y fue el primero del sabanero en esta competencia en la que su club entró luego de haber sido eliminado en la tercera fase de eliminatorias de los grupos de la Copa Libertadores. Ricardo Andréul marcó el 2 por 0 al minuto 82. El sucreño de 28 años jugó todo este encuentro y fue amonestado en tiempo de reposición. Telenoticias para estar bien informado. Por la Copa Sud-20 de fútbol, el equipo BJ de Cincelejo se impuso en condición de local por la mínima diferencia ante Bolívar Fútbol Club. Boca Juniors o BJ Cincelejo derrotó un gol por cero al Bolívar Fútbol Club del Carmen. Por la cuarta fecha de la Supercopa Juvenil organizada por la de fútbol. La única anotación del cotejo llegó a los pies del defensa central Brian Julio a los 25 del segundo tiempo con la anuencia de un rival que colaboró para que la pelota ingresara dentro de su propio arco. El palmitero Julio Valero, conductor de los sanenses, sacó un equipo ofensivo desde el inicio y fue así que creó ocho opciones de gol en esa primera etapa, pero no contaron con suerte los delanteros del equipo Cincelejano. Entre tanto, los visitantes hicieron lo suyo con dos líneas de cuatro definidas, esperando y contragolpeando para aprovechar los espacios dejados por el conjunto local. Boca Juniors llega a cinco unidades con tres partidos jugados, producto de dos empates y una victoria. El próximo martes visitará a Independiente San Jacinto en horario vespertino. Entre tanto, Once Sucre, el otro representante del departamento en este torneo, se encuentra como líder de su grupo luego de su victoria dos goles por cero ante San Jacinto. Telenoticias para estar bien informado. La Liga de Fútbol del Departamento de Sucre anunció el primer torneo categoría libre que cuenta con el apoyo y respaldo de esta entidad. Adrián Cárdenas, presidente de la Liga de Fútbol en Sucre, dio a conocer a este medio de comunicación la realización del primer campeonato departamental categoría libre que es organizado por este ente deportivo. El dirigente reconoció que esta iniciativa busca rescatar y promocionar los nuevos valores del balompié sucreño. La Liga hace varios años estaba en mora de organizar el campeonato de primera categoría que, como todos sabemos, hace muchos años no se realizaba y hemos tomado esa iniciativa. Tenemos el día jueves 30 la socialización en la sede de la Liga, pues están invitados todos los interesados en participar en este campeonato. Hemos recibido muchas llamadas tanto de Cincelejo como de otros municipios con la intención de participar en este torneo, el cual sabemos que una de nuestras metas desde el inicio de año es que nuestros torneos fueran atractivos y sabemos que este va a ser un éxito este campeonato. Después de la socialización se estará estableciendo la fecha del inicio del certamen deportivo. Bueno, en la socialización estaremos planteando la fecha de inicio. Yo pienso que después de la socialización, que es el día 30, más o menos un mes después estaremos dándole inicio a este campeonato. ¿Qué escenarios se tendrán en cuenta para este torneo? Bueno, los escenarios pues tenemos hasta el momento proyectado jugarlos en la cancha de José Vitar, en la cancha de fútbol del barrio Pioneros y también pues con la ayuda de, ojalá, con la ayuda del Instituto Municipal utilizar algunos partidos en el estadio Arturo Cumplido Ciudad. Los equipos que deseen vincularse al campeonato pueden acercarse a la sede administrativa de la Liga de Fútbol del Departamento de Sucre. Telenoticias para estar bien informado. Concluimos los deportes. Ahora les presento el resumen de noticias regionales. En Barranquilla, una mujer identificada como Jessica Carolina Balbuena Zúñiga fue capturada por unidades de la Sijín por presuntamente prenderle fuego a su pareja sentimental de 65 años de edad tras una presunta infidelidad. Los hechos ocurrieron en el barrio Villacampestre de Barranquilla el pasado 20 de mayo. Con información de las autoridades, la pareja tuvo una discusión que desencadenó que Balbuena atacara con un martillo al hombre y luego procediera a prenderlo en llamas tras arrojarle menticol. El hombre se encuentra actualmente recuperándose de las quemaduras que sufrió en el 40% de su cuerpo en un hospital del norte de Barranquilla. Por su parte, la mujer será presentada ante un juez de control de garantías por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, violencia intrafamiliar agravada y lesiones personales. En una jornada que empezó ayer en la mañana en la Casa del Adulto Mayor del municipio de Morales, en Bolívar, en donde el gobernador Turbay, el director de la Unidad Nacional de Víctimas Ramón Rodríguez y el alcalde municipal Rodolfo Díaz entregaron a las 71 víctimas de Morales y Arenal del Sur las cartas de indemnización administrativa que representan la reparación integral por el desplazamiento forzado que padecieron durante el conflicto armado. El monto total de esta entrega fue de 101 millones de pesos. Los habitantes del sur de Bolívar pueden esperar todo nuestro apoyo en lo que concierne a los procesos de reparación. Estamos indemnizando a través del reconocimiento de la reparación administrativa que hace el Gobierno Nacional, manifestó por su parte Ramón Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Víctimas. Ahora, seguidamente, las noticias más importantes de Colombia en nuestro panorama nacional. La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del excomandante guerrillero Seussis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, esto después que el alto tribunal determinara que es la competente para procesar y juzgar al exjefe de la guerrilla de las FARC por los delitos relacionados con el narcotráfico. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema avaló los argumentos de la defensa de Santrich frente al conflicto de competencias interpuesto ante las audiencias de imputación de cargos. En este punto se concluyó que, en efecto, el excomandante guerrillero cuenta actualmente con un fuero constitucional, puesto que fue designado para ocupar un curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2018-2022 por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. La plenaria del Senado continuará con la discusión del Proyecto de Ley de Modernización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones que impulse el Ministerio de las TIT con el mensaje de urgencia para aumentar la cobertura de Internet en todo el país. El Gobierno Nacional ya tendría el respaldo de las mayorías para sacar adelante el proyecto. Incluso contaría con el apoyo de muchos miembros de las bancadas independientes como el liberalismo y cambio radical. El senador Fabio Amin, del Partido Liberal, dijo que en una reunión que sostuvieron con la ministra Silvia Constein, la funcionaria resolvió muchas dudas sobre lo que se sienta el poder de la ley. Frente a todos estos compromisos por parte del Gobierno Nacional y el entendido de sus ventajas de la ley, como la de llegar con cobertura a los más de 20 millones de colombianos que no tienen la posibilidad de acceder a Internet, los demás cambios que han ido al proyecto permiten que el partido acompañe la discusión y aprobaría de la ley de las TIC, manifestó. Ahora las noticias más destacadas del mundo, se las presento en nuestra sección Actualidad Internacional. Racha de tornados en Estados Unidos ya deja a un muerto y una decena de heridos. Al menos 20 de estos fenómenos han causado graves daños en Kansas y otros 50 han arrasado otros estados diferentes. Los habitantes de Ohio inspeccionaron este mar de casas y calles destrozadas, luego de que enormes tornados barrieran ese estado al noreste de Estados Unidos, con un saldo de al menos un muerto e innumerables heridos, así como daños y cortes de energía. Un único fallecimiento conocido hasta el momento es el de un hombre de 81 años en Selina, Ohio, al norte de Dayton. Cabe recordar que otras tres personas fallecieron el miércoles pasado, cuando un tornado con viento de más de 260 kilómetros por hora arrasó Jefferson City, en Missouri. Cantando aborto legal en el hospital, miles de activistas ataviadas con el pañuelo verde que identifica su movimiento, tomaron la plaza frente al Congreso de Buenos Aires, mientras 15 parlamentarios depositaban el proyecto de ley al interior de la sede del Legislativo. Esta es la octava vez que se presentó un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, pero solo en 2018 la propuesta fue derratida en el Congreso. Después de su aprobación, fracasó por siete votos en el Senado de 72 escaños. La legalización del aborto divide a Argentina, país del Papa Francisco, donde la Iglesia Católica ejerce una gran influencia importante. Hace pocos días, Francisco se expresó una vez más en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y la comparó con la de contratar un sicario. Concluimos una emisión más de Telenoticias para estar bien informados. A ustedes los invitamos a las 10 de la noche y 6 de la mañana en nuestras repeticiones. También para mañana jueves 6 y 30 de la tarde, Canal 12, Aliado a Claro Televisión. Feliz noche para todos. Telenoticias para estar bien informados. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.